¿Qué significa que existe abastecimiento normal de los diferentes productos de nuestra canasta familiar? No se ha detectado en ningún momento escasez. También prevemos que este tipo de impactos que ha habido en el tema agropecuario posiblemente no tenga mayores incidencias. La directora del Observatorio Agroambiental y Productivo, Melissa Ábalos, informó que los precios de los principales productos de la canasta familiar a nivel nacional están totalmente garantizados. La autoridad aseguró que no existe incidencia en los costos de abastecimiento de los alimentos, pese a las lluvias y las afectaciones. A nivel nacional tenemos un mismo comportamiento y podemos ver que en la mayoría los precios se han mantenido estables. Sí se ha verificado de un día para otro un ligero incremento en el precio del tomate en la Ciudad del Alto y La Paz principalmente. En La Papa también, en la Ciudad del Alto y Cochabamba. En los otros departamentos se ha mantenido su precio. De acuerdo al monitoreo realizado en mercados a nivel nacional, se registró un leve ascenso en el precio de la papa, carne de cerdo y tomate. Por otro lado, se registró un descenso en el precio de la carne de pollo a 14 bolivianos con 50 centavos aproximadamente. Los demás productos mantienen sus precios.